En la noche de ayer, marzo, 2 de abril, Raúl Rodríguez Leiva, activista de la UNPACU, se encontraba en el trayecto de la calle 18 del reparto Barona, donde se dirigía a la vivienda de Jorge Luis Leiva Ferraz, delegado del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, cuando fue asaltado por una persona a la que no pudo reconocer, lanzándole una cuchillada que solo pudo atravesar su pullover por un costado al poder tener la agilidad de esquivar. Varios activistas de derechos humanos han sido amenazados por estos días de muerte por parte de individuos inescrupulosos del corte de sicarios. La amenaza más reciente fue hecha a Julio César Pérez Saldívar, Dailín Yanivis Guerrero Ricardo y Jorge Luis Leiva Ferraz por el miembro de la Brigada de Respuesta Rápida, Mario Naranjo Sánchez, en la que le refirió a los activistas que poseían un arma de fuego para usarla en contra de ellos. A los pocos días, se vio por la cercanía de la vivienda de Leiva Ferraz con un cuchillo, a lo que un vecino solidario le dice, Jorge, toma precauciones que Naranjo anda con un cuchillo y dijo que te andaba cazando. Desde hace varios días, venimos denunciando las cobardes acciones de estos esbirros al servicio de la policía política. Individuos marcados como Brigada de Respuesta Rápida, tan violentos que su proceder ha puesto en alerta a toda una oposición por acá, en el oriente del país. Ellos manifiestan públicamente que tienen órdenes para golpear e incluso para matar. Esta situación asesina ha hecho de que nosotros, activistas, mandemos una alerta de favor que los medios internacionales e instituciones de derechos humanos a que intercedan, no solo por estos activistas amenazados de muerte, sino por todos los que a lo largo y ancho de la isla pasan por situaciones similares. Mandamos una alerta a todo el mundo de que hacemos responsable a Miguel Leiva, que él pertenece a las tropas especiales, retirado, y entonces es una persona sumamente peligrosa. A Mario Naranjo, Sánchez, a Rubén, todos estos esbirros que andan con, según ellos dicen, que andan con arma de fuego, con cualquier, con cuchillo, por cualquier cosa que le suceda a cualquier activista de derechos humanos aquí en esta localidad de Velázquez.